Informa, ¿qué estás copiando, Zulma? Zulma, ¿me copias? Caballero, adelante. Tú lo vas a poner ahí, yo te estoy informando, dice, con esta fecha, la fecha 19.07.2015 y horas 5.30 horas AM del día domingo. Vieron los siguientes hechos, como carretero kilómetro 180 Lázaro Cárdenas, Colima, en la cual me tocó presenciar una manifestación física de la comunidad de Ostula, de la comunidad de Ostula, comunidad Ixtapilla, mediaciones del puente de Ixtapilla, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, de la Defensa Nacional son del 86 Batallón de Infantería, violentaron los siguientes, violentaron los derechos de las zonas, en donde presenciaban niños, niñas, mujeres y hombres, ningún arma de fuego, la cual informo autoridades competentes que corresponde a la ciudad pública de Michoacán perteneciente al municipio de Aquil, que hicieron informados, los obstáculos manifestantes, el hogar lacrimógeno, los obstáculos, repíteme de donde los empezaron a agredir, los uniformados abrieron fuego, con sus armas de cargo, lacrimógeno, resultaron, por armas de fuego, el niño, Torreyes, aproximadamente, de año, estaba, al interior, de su vivienda, caballero, caballero, adelante, adelante, completo del niño, Torreyes García, edad de edad, 12 años aproximadamente, y Natalí Pineda Reyes, estos dos niños se encontraban al interior de su vivienda, Natalí, edad, 5 años aproximadamente, la cual, pues, existen, los impactos de bala, en el techo de la vivienda, personas más adultas, personas más adultas, de nombre, Cristino, Valladares, Manuel, de persona, de nombre, Antonio, Alejo, Luis, última persona lesionada, Menecio, Cristino, 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 el señor, el señor se llama, Sixto, Valladares, Manuel, Horacio, Horacio, Valladares, Manuel, la siguiente persona es, Delfino, Delfino, Alejo, Antonio, Alejo, Luis, última persona se llama, de nombre, Menecio, Cristino, Dircio, Cristino, Dircio, Dircio, Personas que resultaron lesionadas por impacto de bala, de fuego, inclusivo del ejército, la cual fueron trasladados, trasladados al servicio médico, interrogarle, al interrogar uno de los militares, que supuestamente, traeba el mando, a cual se negaba a darme su nombre, al final me dio su nombre, ahí te va a decir, Coronel, Coronel, Juan, Nárez, Hernández, Coronel Samuel, Coronel Samuel Nárez, Hernández, en la cual me comentó que pertenía a 65 Batallón de Infantería, en los escudos, en los escudos del uniforme, sumía, ser del 86, 86 Batallón de Infantería, número de serie de los vehículos, número de serie de los vehículos, de los militares, 1, 8, 7, 1, 8, 12, 57, 2, Caballero, pásame bien la matrícula de la patrulla, 1 de la matrícula de las patrullas, de los vehículos militares, 0, 8, 12, 7, ¿qué haces? Susma, ¿me copiaste? Muy importante, procuren no cerrar detalles, por favor, porque a la hora de la hora, un error, lo hace a uno perder, ¿qué haces, Susmita, ¿me copiaste? Matrícula, sí es, pero, 08, 12, 5, 7, 2, afirmativo, lo mandas donde lo tienes que mandar, a donde realmente corresponde, muy bien, caballero, yo paso el reporte, otra, ¿cuál, se encontraron, serie, serie de cartuchos, percutidos, perteneciente, a la Secretaría de la Ciencia Nacional, presentados, ante el Ministerio Público, para lo correspondiente, ahí estamos, ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? nada más, confirmame bien el nombre de los niños, para que no haya errores, caballero, ¿me copiaste? sí, sí te copias, te estoy copiando, nomás ahorita te los mando, el nombre de los niños, Ediverto Reyes García, Ediverto Reyes García, edad, 12 años, la niña, y la niña, que Janey, Natalí, Ineda Reyes, aproximadamente, cinco años, sí, ¿copiaste? caballero, el primer nombre de la niña, el de la niña es, Janey, Janey, Natalí, Ineda Reyes, caballero, caballero, oye, ¿hubo algún muerto, para también pasar el dato? hasta ahorita no, abajo le pones, seguiremos, para su correspondencia, seguiremos, para lo, demás, seguiremos informando, los heridos fueron, se fueron heridos, pero pues no sabemos, si realmente, la libre, o, esperemos que sí, verdad, pero, pues uno nunca sabe, copiado, entonces estamos en contacto, ahí estamos,